Hola a todos, ahora crearemos una macro con un control de formulario, para eso vamos a copiar estas dos primeras celdas, A1 y A2, ahora me ubico en la hoja de reporte y lo voy a pegar acá a partir de la celda A1, muy bien, le voy un poco de formato y luego insertamos acá un control de formulario, vamos a la pestaña de programador, controles y acá vamos a insertar acá un control de número, lo vamos a diseñar y lo vamos a configurar, pie derecho, formato de control, vamos a colocar los siguientes datos, valor mínimo va a ser 1, valor máximo va a ser 100, que son 100 alumnos, incremento de 1 a 1 y la celda vinculada va a ser la celda A2, aceptamos, luego que resumen voy a devolver, vamos a devolver el nombre control, el curso, el examen parcial, el examen final y la nota, vamos a copiar esos encabezados y lo vamos a pegar acá a partir de la celda A5, vamos a darle un nombre al cuadro, control E para seleccionar y le vamos a poner acá el nombre alumno, hacer clic en grabar macro, vamos a ponerle acá filtro, muy bien, aceptamos, ya está grabando, luego hacemos clic en datos, ordenar y filtrar, hacemos clic en avanzadas, elegimos la acción copiar otro lugar, rango de la lista alumnos que es la tabla, rango de criterio van a ser estas dos celdas y copiar va a ser esta fila de información, aceptamos, nos muestra un registro como resultado, la macro lo vamos a apagar y ahora lo que vamos a hacer es asignar la macro a este control, hacemos un clic derecho, asignar macro, filtro, aceptamos, muy bien, en base a este resultado voy a asignar estas ocho celdas y voy a insertar ahorita lo que es un gráfico de columna en 3D, voy a reducir un poco el tamaño, lo voy a colocar por acá, le voy a dar un formato, en este caso al gráfico, para mejorar su presentación, y miren, cada vez que yo presione el control, me muestra un resultado, miren, o puedo medlar, ¿no? o puedo medlar, ¿no?